Aquí en Nuevo León, ante la desaparición del Seguro Popular, algunas personas pues ya han recurrido a la vía legal, están promoviendo amparos. ¿Por qué? Porque consideran que su vida corre peligro. Convulsiones y pérdida de conocimiento debido al glaucoma que padece son las consecuencias con las que podría vivir Juan Fernando, menor de 12 años de edad, a quien en este mes de enero, como a cientos de miles de personas, le fue cancelado el Seguro Popular. Su madre, Lorena Carranza, dice que la cobertura médica del menor será difícil por carecer de recursos económicos. La póliza de Juanito vence el 20 de julio del presente año, pero en este mes de enero ya se le suspendió el servicio gratuito en el hospital universitario. ¿Cuál es el argumento y desde cuándo fue que le dijeron que ya no podía acceder a estas atenciones? El 7 de enero nos dimos cuenta porque él estuvo internado y ayer, o ayer 9, fuimos al hospital a consulta de oftalmología. Ya llegamos normal y me negaron la atención porque no tenía 9.50 para pagar la consulta. Y yo le dije que siempre me cubría al Seguro Popular, le mandaron al Seguro Popular, fui a buscar a los de Popular y me dijeron que pues no, que era el nuevo reglamento que yo tenía. Le dije siempre me has cubierto, le digo séñame por favor, ¿verdad? Y no quisieron. Este viernes, la señora Carranza acudió a presentar un recurso de amparo ante el Poder Judicial Federal para tratar de lograr que se le siga brindando el apoyo a través del Seguro Popular a su hijo. Por eso estamos buscando la protección de un juez de distrito en materia administrativa para que en determinado momento nos otorga un amparo y ellos puedan seguir gozando con los beneficios que tenían con la anterior cobertura. Juanito, quien cursa el primer grado de secundaria, solo tiene una ilusión, continuar gozando del sentido de la vista, la cual está perdiendo gradualmente. ¿Qué les dirías tú a los doctores? Que me apoyen en mi estudio, que me ayuden, que me ayuden. ¿Crees tú que sea justo que hay otros niños como tú que no reciban atención? No, es justo. Algunos de los gastos sin Seguro Popular para Juanito son el medicamento para 15 días, cuyo costo es de 750 pesos. La consulta médica con el oftalmólogo le cuesta 950 pesos. Si usted desea ayudarlo, puede comunicarse con su madre, Lorena Carranza, en el 8124-1244-96. Camarógrafo Sergio Mireles, Nelly Juárez, Noticieros Televisa. Bueno, pues acudimos al Hospital Universitario y platicamos con el director del Hospital Universitario, el doctor Edelmiro Pérez, quien asegura que no están realizando cobros. Aquí la explicación. El Hospital Universitario recibirá y dará atención a todos los afiliados del Seguro Popular y en breve formarán parte del Instituto de Salud para el Bienestar. El director del Hospital Universitario, Edelmiro Pérez, confirmó que todos los pacientes tendrán atención médica, incluso aquellos que no tengan inscripción. Hoy en día los pacientes que llegan al hospital serán cubiertos igual que como se ha tenido anteriormente con el Seguro Popular. Los pacientes que están afiliados no tienen problema, ya tenemos una identificación. Los pacientes que no están afiliados los mandamos con trabajo social para que haga un registro de esos pacientes. Hay que hacer un registro de los pacientes que nunca han estado afiliados, un registro de ellos, de sus datos, de su ficha de identificación y posteriormente su expediente clínico. El Hospital Universitario recibirá sin reparos a todos aquellos pacientes de enfermedades catastróficas que estaban recibiendo tratamiento en otros hospitales. Hoy en día hay unos hospitales que mejor ya no van a atender los pacientes que estaban viendo ellos, algunos de cáncer. Bueno, esos pacientes que sientan tranquilidad, esos pacientes que los ven en otros hospitales y que hoy no se van a ver, pueden venir con nosotros para continuar con su tratamiento. Lo único que pidió el director fue paciencia, porque tendrán que hacer ajustes en la agenda de cirugías y consultas para recibir el universo de pacientes que tenía el Seguro Popular y que ahora formarán parte del Insabi. Aquí recorremos que en cirugías los tiempos están programados. Nosotros hacemos un hospital con una programación de un mes ya ocupada. ¿De acuerdo? Si tú metes pacientes que ya estaban en preparatorios para operarse en otro hospital, pues tengo que ver la forma de cómo ustedes les da ese espacio. Entonces necesitamos ver esa lista de pacientes, cuántos son, y si no, abrimos otros espacios para atendernos. El Hospital Universitario espera en breve instalar módulos de atención donde los pacientes puedan recibir orientación. Incluso esperan abrir una línea telefónica para resolver dudas. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.